Oigan, en esta ocasión, a mí, para mí es un placer estar platicando con Eduardo San Juan y Rodrigo Reyes. Ellos son de la película 499, que pues ya les he platicado un poco de esto, pero pues ellos están haciendo acto de presencia próximamente en Puebla, con esta gira muy interesante, que pues bueno, para eso ellos están aquí conectados con nosotros para platicarnos. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes, Rey, estamos muy bien aquí en Coatepec, Veracruz, en Día Libre. Buenas tardes. Oigan, pues échense un cafecito ya que andan por ahí. Sí. Sí, comimos, bebimos muy bien. Oigan, cuéntenos de 499, esta película que está haciendo esta gira en una fecha muy importante, de Veracruz hasta Tlatelolco, cuéntenos todo. Pues mira, este año se cumplen los 500 años de la rendición de Tenochtitlan, ¿no? Entonces queremos hacer esta gira porque sobre esta ruta de Cortés, lo que estamos haciendo es reconectando con las personas que aparecen en la película, que comparten, son personas reales que comparten su espacio con el conquistador, y que le cuentan sus historias de violencia. Y entonces estamos teniendo estas presentaciones y conversatorios para dialogar temas como la desaparición forzada, temas como la violencia contra periodistas, la migración, el feminicidio. Y a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la conquista? Pues justamente la película lo que hace es reenfocar la atención en cómo se ha repetido la violencia a lo largo de estos 500 años y cómo se ha reinventado el uso de la violencia a lo largo de la existencia de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros, la verdad, debatir la historia nos parece interesante, pero no importante. Lo importante en realidad es que la historia nos sirva para reimaginar nuestro futuro. Y para hacer eso, pues tenemos que comprender el presente, ¿no? Tenemos que comprender qué está pasando ahorita para que no se repitan los mismos ciclos en los próximos 500 años. Oye, oigan, yo les pregunto, ¿cómo te llega la idea de hacer esta película? ¿Hacer cine es heroico en nuestro país? ¿No? ¿Hacer cine yo sigo viendo que a pesar de todo sigue siendo heroico hacerlo? Y abordar este tema que de entrada, Rodrigo, Eduardo, no me dejarán mentir, pero tú ves esto en la cartelera y tú dices, ¿y de qué trata? O me espero hasta que salga en Discovery o que me salga en Canal 5, no sé. Bueno, justamente el cine no es para personas tímidas ni comardes, ¿no? Tienes que arriesgarte. Y lo que no queríamos hacer es una película, pues, pedagógica, ¿no? Queremos hacer una película que nos ayude a ver el mundo de otra manera. Y este, al seguir este personaje del conquistador sobre la ruta de Cortés, ¿no? 500 años después, de repente se empiezan a generar muchas conexiones interesantes, porque aunque él es ficticio, lo vemos y representa, pues, toda nuestra imagen del poder, del poder arbitrario, del poder dictatorial. Y aquí está obligado, por primera vez en la historia, está obligado a escuchar todos los testimonios de viva voz de personas reales, ¿no? Y lo chido es que hubo una colaboración con las personas. O sea, ellas tuvieron que sumarse al barco, digamos, del proyecto, ¿no? De colaborar, de construir escenas con el conquistador, ¿no? Lo cual creo que es muy único en la película. Y yo agradezco a Edu, porque Edu se vino acá y hizo la película sin haberme conocido. O sea, llegó al rodaje, ¿no? Nos conocimos por Facebook. Edu, no sé si quieres decir un poco de tu experiencia. Sí, no, o sea, a mí cuando Rodrigo me plantea este proyecto, o sea, me parece muy interesante, pero por lo que has dicho tú, por lo arriesgado incluso que es, ¿no? Es algo, fue algo muy experimental, realmente, ¿no? Es, yo no, ni siquiera conocía muy bien cómo se hacía un documental, digamos así, ¿no? Yo había hecho ficción hasta ahora y es más, mi papel en este documental era hacer ficción, ¿no? Así que me parece muy interesante esta mezcla y el riesgo que se corrió, ¿no? En este proyecto, al llevarlo a cabo, yo creo que también ha dado sus frutos. Una vez ya visto el resultado final, una vez que estamos viendo ahora ya directamente en directo, ¿no? Porque ya llevamos dos representaciones en esta gira. O sea, cómo está recibiendo el público esta película, ¿no? Yo creo que ha dado sus resultados porque no es una película que te vaya a dejar indiferente directamente. Puede que te parezca un poco raro hasta que oír de qué va o ver, ¿no? Qué es lo que es, pero una vez que la ves, realmente, o sea, está habiendo un sentimiento común de las personas que están viendo esta película y no es indiferencia, para nada. Oye, Eduardo, platicanos un poquito de tu personaje. Bueno, pues así resumiéndolo un poco a grandes rasgos, mi personaje es un conquistador que ya había venido hace 500 años a México en la excursión de Cortés. En principio no tiene nombre, es anónimo, aunque sí que se ve claramente que es uno de los ayudantes de Cortés. No es un cualquiera, digámoslo así. Aunque tampoco le quisimos poner un nombre en particular. Y lo que le pasa a este personaje es que de repente sufre algo por la magia, digámoslo así, del cine. Aparece 500 años después en las costas de Veracruz, directamente, en el día de hoy, ¿no? Digámoslo así. Y se va encontrando con la realidad actual. Y él tiene un proceso que recorre durante todo el documental, haciendo estos encuentros con personas reales que han sufrido violencia en estos últimos años aquí en México. Y eso es lo que te puedo decir, ¿no? El personaje sí que es un poco surreal, pero este, como dice Rodrigo muchas veces, es de carne y hueso. Es un fantasma que está vivo, ¿no? En esta sociedad porque sigue estando entre nosotros. Sigue habiendo conquistadores, Rey. A lo mejor ya no usan peto armadura, ya no usan un casco, ya no llevan un estoque. Pero sigue habiendo conquistadores operando, yo creo, en nuestro país. Y ahí está el gran, yo creo, acierto de esta película. Que en realidad lo que, cuando te arriesgas, lo que buscas es tener suerte. Y creo que con este proyecto la tuvimos porque estamos comprobando que al verla, las personas que participan, de verdad es que sí se sienten representadas con respeto. Y a la vez les encanta como esta conexión con otros temas más sistémicos, más de un punto de vista mucho más así, digamos, expansivo, ¿no? Sobre todos estos problemas. Oye, Rodrigo, ¿cómo hacer una película histórica, un documental, este proyecto que tú estás haciendo, en un país donde la historia está tan cuchareada, dirían en mi pueblo, donde dices, por acá dicen que fue un héroe, por acá lees otro libro y dicen que fue un ratero, por acá leen otro libro y dicen que era pobre, y por allá lees otro libro y dicen que era millonario. ¿Cómo fuiste haciendo esto? Y digo, qué bueno que me entiendes el humor, porque yo siento que es muy complicado y sobre todo aventarte un clavado, que no estás hablando de la revolución, ¿no? De hace un tiempo, no estás hablando del 68, no estás hablando de hace 500 años. ¿Cómo, cómo? Claro, pero justamente por todo eso, porque la conquista, la llamada conquista es el Big Bang de México, ¿no? O sea, nuestros mejores libros, casi diría, ¿no? Muchos, muchos de nuestros mejores libros tratan de este tema, ¿no? De la identidad mexicana y Alfonso Reyes, Octavio Paz, ¿no? Pero, pero justamente México tenemos que reconocer, es uno de los países que más ha manipulado su historia, ¿no? O sea, todo el siglo XX tenemos una manipulación genial de nuestra historia, ¿no? Tenemos a Diego Rivera ahí pintando murales sobre la identidad mexicana en el Palacio Nacional, y Siqueiros, y, o sea, teníamos artistas geniales, ¿no? Trabajando esta identidad mexicana. Este, pero hay que entender que no hay nada que nos condene a este laberinto de la soledad, no hay nada que nos condena a repetir estas formas de violencia, ¿no? Entonces, desde ese, ese, ese como, esa terquedad es de donde nació esa película, esta película, ¿no? De decir, no vamos a repetir, no vamos a hacer patriotismo ni nacionalismo, vamos a, a, a enfocarnos claramente en las personas que no están siendo escuchadas, hoy, y justo por eso tenemos esta bronca con nuestra historia, porque no sabemos escuchar, ¿no? De la misma manera que el poder no escucha, ¿no? Entonces, por las artes del cine, el conquistador se ve obligado a escuchar, y ahora sí que a fuerzas, aunque no quiere, tiene que escuchar, y eso es muy transgresor, porque cuando tú, como desde el poder, te sientas a escuchar, te ves obligado a escuchar, ahí ya tienes que cambiar, no puedes continuar, de la misma manera, sí, de verdad escuchaste, ¿no? Entonces, este, queríamos un poco romper los ciclos, ¿no? Y, y, y sacar del clóset a este conquistador, hacerle un exorcismo, digamos, cinematográfico, ¿no? Para que, para que ya no nos sirva de excusa, ¿no? Este, de por qué está jodido el país. Oye, hay un tema que yo creo que te lo han preguntado muchas de veces, porque hoy, hoy en día está de moda esto del feminicidio, porque se le ha puesto ese nombre, cuando tú lo relatas, y a mí eso, fíjate que cuando yo leí eso, eso me motivó a mí a escribir de la, de la, de tu película, ¿no? Me, me, me motivó a escribir, a ver, a ver, a ver, a ver este cuate, ¿qué onda? Porque tú viste en Oxitlán y dices, no, está chido, pásenselo al de cultura, pásenselo al de, al de, al de arte, al maestro, pero cuando ves esto, dices, a ver, a ver, a ver, a ver, oye, en eso, en ese tiempo a lo mejor se le llamaba sacrificio, no sé cómo se le pueda llamar, y abordas un tema que a mí me, a mí me pareció interesante saber la antropología, la historia, el inicio de esta, de este salvajismo, de esta cosa que hoy sigue pasando. Bueno, es que para, para dominar hay que, hay que, hay que deberas imponer, ¿no? Hay que imponer, hay que imponer con violencia y hay que controlar, y, y desgraciadamente vemos, este, si miramos nuestra historia a lo largo de la conquista y los periodos posteriores, la violencia de género es fundamental para ese poder, ¿no? Por eso ahora en México estamos viendo que el poder se impone sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Se impone sobre Fátima Quintana, que, que aparece en su historia en la película narrada por su madre Lorena Gutiérrez, ¿no? Vemos, vemos, o sea, son otras armas, pero la intención es la misma. Hay que controlar el cuerpo de la mujer, hay que avasallarlo, hay que dominarlo, hay que esclavizarla, ya sea Malintzin misma fue una esclava, ¿no? Este, o hay que poder matarla con impunidad, porque lo que importa es mi hombría, ¿no? Entonces, algo muy interesante que pasó en la película es que Eduardo se sentaba conmigo a escuchar todas las entrevistas. Estábamos ahí juntos en las entrevistas, dialogando, y a veces hasta, creo que Edu, tú intervenías con algunas preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, ¿tú qué sentiste haciendo eso? Bueno, pues al final, sí, yo puedo intervenir, no mucho, la verdad, porque ahí sí que se lo dejaba a Rodrigo todo. Yo lo que, lo que hacía, ¿no? En estas entrevistas era un poco, pues lo que tenía que hacer mi personaje, ¿no? Que era escuchar lo que hablábamos tanto seguido en estos últimos días, que es importante, ¿no? Que se haga, es muy importante y es algo que se le ha obligado, ¿no? A este conquistador en esta película, porque además tenía que construir ese personaje que estaba sin construir, escuchando a las personas que estábamos entrevistando directamente, ¿no? Y sí que te das cuenta de que eso, que se estaba repitiendo, ¿no? Las historias, todas las historias que al final nos van pesando y nos van pesando, que vienen desde hace cinco siglos, incluso más allá, ¿no? Más allá de estos cinco siglos, ¿no? Y en el caso de los feminicidios está muy claro que, porque últimamente la sociedad en general, de la mexicana, pues algo puede hablar, pero no mucho, ¿no? Pero yo que vivo en España también, también hay allí machismo a lo mejor no tan salvaje como para llegar a masacrar a tantas, tantas mujeres como se masacran aquí, pero también mueren un montón de mujeres a manos de feminicidios, de sus parejas, de sus exparejas, y estamos viviendo una etapa en la que todo eso está como calando en la sociedad de que no tiene que pasar, pero no terminando, de dejar de pasar, o sea, como que ahora mismo, como bien has dicho tú, está de moda hablar de ello, pero yo pienso que es porque se está empezando a entrar en una conciencia de que realmente es algo que no debe pasar, porque antes hasta se justificaba, ¿no?, de cierta manera, porque la mujer tenía un rol en la sociedad y ese rol era estar subyugada a las decisiones de los hombres, en este caso, también a la del poder, porque al final el poder siempre ha sido masculino y ha estado dominado por hombres, ¿no?, por lo menos en lo que conocemos, ¿no?, en la historia conocida, digámoslo así, y yo pienso que ahora estamos viviendo una etapa en la que podemos revertirlo. ¿Cuándo se filmó la película? ¿En qué lugar la hiciste? Yo pregunto esto porque, no sé, yo me imagino este proyecto que intervino mucha gente ahora con la pandemia, que ya es una cosa diabólica, ¿cómo le hiciste, Rodrigo, para armar este proyecto? Pues contamos con un equipo increíble de gente muy arriesgada, muy aventada, enamorada del proyecto, éramos siete en una camioneta igual a esta, incluyéndome a mí y a Eduardo, y pues dándole, sin miedo, inventando sobre la marcha también, ¿no?, inventando escenas, inventando conceptos, probando, probando, probando muchas cosas. Contamos con el apoyo de Sundance, con el apoyo de Tribeca, este, que se sumaron, ya cuando vieron el material, este, del primero. Ya cuando vieron, ya, pásamela, quedó padre, échamelo. Pero, pero es que está, se entiende, porque son conceptos muy diferentes de, de cómo hablar de la historia, ¿no? Se entiende que, que hay que demostrarlo, ¿no? Pero justamente los que, los que estuvieron en el rodaje, lo ayudaron a que cuajara, ¿no? Y todas las personas que nos dieron esa confianza. En realidad, la película lleva desde el 2000, desde el 2015, como en, en proceso, ¿no? De escritura, investigación, etcétera. Luego, échate el montaje, que duró un año, ¿no? Y luego este año de pandemia, de festivales en pandemia, ¿no? Que han sido como bien complicados, ¿no? Pero por fin ya estamos aquí, en vivo, con la, con las personas, con nuestros amigos, presentando la película. Oye, se va, se va a cines, ¿cuándo se estrena? Eso es lo que me, a mí me preocupó, porque en el, en el material que tenemos de prensa no dice la fecha de cuándo se estrena, lo cual me da una profunda inquietud, porque le pongan velocidad a las salas y la pongan ahí, ¿no? Sí, justo lo que queremos hacer, estamos, este, planeando presentarla en cines a finales de este año. ¿A finales? Sí, las fechas se, sí, las fechas se concretarán pronto. Bueno, pues, vamos, vamos a esperar, ojalá, ojalá le den un buen, buen foro, ¿no? Un buen número de salas, vamos a decirlo así, directo, para que lo hagan, ¿no? Este, a la película se vea, por lo menos, yo digo, por lo menos en una sala de cada estado de la República Mexicana. Ojalá, y bueno, contamos con la gran ayuda de Piano, que nos, que nos está distribuyendo la película, y con quien hemos, quien hemos construido esta gira, también este, con el productor Inti Cordera, entonces, creen, creenos que vamos a pelear para que se vea esta película todo lo posible. Yo les agradezco mucho, yo te agradezco mucho, eh, particularmente, eh, Rodrigo, Rodrigo Reyes, te agradezco mucho que hagas tipo de cine. Te agradezco más, Eduardo San Juan, que le he echado tanta, tanta candela, tanta emoción a un proyecto mexicano, los españoles y los, y los mexicanos somos brothers, somos carnales, ¿no? Hasta a nivel, eh, a nivel, este, religioso, ¿no? Y qué padre que nos podamos hermanar a distancia, Eduardo, con este proyecto que estás haciendo, que te vamos a ver en las pantallas, que vamos a ver el trabajo de este señor Eduardo, eh, vamos a ver el trabajo de Rodrigo, y, y que pues bueno, yo espero, como siempre les he dicho a mis paisanos mexicanos, a mis hermanos españoles que abogan este proyecto, que te pongan en muchas salas, Rodrigo, y si no, ponle mucha gasolina a esa camioneta, y de pueblo en pueblo, con una manta blanca y dos bocinas, y que te de estar esperando, creo que, por eso me gustó esto de la gira, estos comentarios, estos conversatorios, estas tertulias, eh, porque esto te acerca al público, y no hay cosa más bonita que, digo, en el caso de Eduardo, que actúa, ¿verdad? Que actúa, que esté escuchando, ay, no, si está muy cañón este poate, no manches, no, en el caso, en el caso de Rodrigo, pues son todos los, pues le toca recibir, no, porque pocas veces se habla del director, no, normalmente se habla de los que se ven, pero pues a él le toca, eh, pues bañarse de ese, de ese éxito, de ese trabajo que, pues están haciendo todos los actores, y toda la parte técnica, porque, pues, el director nunca se ve, pero, pues, es el, el cerebro de este proyecto, no, y de, de los proyectos que se hacen, no. Sí, así es, muchas gracias, Rey. Muchas gracias, y yo, pues, añadir que, para mí es un privilegio, eh, y un placer poder estar en este proyecto, realmente, me siento afortunado de estar. Pues yo les agradezco mucho, Eduardo, Eduardo San Juan, Rodrigo Reyes, que tengan mucho éxito con esta película de 499, vamos a, a mí me, 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 se me queman las habas por verla, de verdad, y, y, y disfrutar el trabajo de ustedes, mucho éxito, y espero, nos vemos pronto aquí en Puebla, y en Cholula también. Nos vemos bien pronto, Rey, hasta luego.